Para realizar la vista de eje largo paraesternal del corazón, se utiliza un transductor de matriz en fase con un tipo de examen cardíaco. Si es posible, coloque al paciente en una posición de cúbito lateral izquierdo para reducir el artefacto pulmonar y acercar el corazón a la pared torácica anterior. Coloque el transductor en el tercer o cuarto espacios intercostales inmediatamente a la izquierda del esternón. Mueva el transductor entre el tercer y cuarto espacios intercostales y deslícelo hacia delante y alejándolo del esternón para detectar la ventana óptima de exploración. Con el eje largo del corazón colocado sobre un plano desde el hombro derecho del paciente hasta la cadera izquierda, gire el transductor para adaptarlo a la constitución física del paciente. El marcador de orientación se encuentra aproximadamente en una posición a las 10 en punto. Este examen también puede realizarse utilizando un tipo de examen abdominal con el marcador de orientación hacia la derecha del paciente, en una posición aproximada a las 4 en punto. El miocardio se muestra en color gris y las cavidades llenas de sangre se muestran hipoecoicas. La aorta descendente se muestra en sección transversal, como una estructura redondeada posterior a la unión atrioventricular. Esta vista se utiliza para examinar el ventrículo derecho, el tracto de salida del flujo del ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo. Observe la actividad cardíaca en general, cualquier anormalidad en el movimiento de las paredes, anomalías valvulares y la presencia de derrame pericárdico.